Estamos de regreso aquí en este delicioso café el día de hoy con una invitada muy importante y muy especial que nos viene a extender una invitación a todos los hondureños, pero antes vamos a platicar un poquito acerca del proyecto del que ella viene a extendernos la invitación. Tenemos aquí a Patricia Cruz, ¿cómo está? Hola, muy buenos días Ana y a los televidentes de Café Caliente. Es un gusto estar con ustedes para hablarles de lo que es mi feria, Deseo, un espacio familiar para emprendedores y empresarios. Así es, ustedes vienen formando parte de Honduras 2020, pero nosotros aquí en Café Caliente tenemos un público que es bien amplio en cuanto al emprendedurismo, entonces sí me gustaría que nosotros explicáramos bien qué es Honduras 2020. Bueno, Honduras 2020 es un programa para atraer inversión y generar empleos en el país. Ok, y si yo tengo un negocio como le estaba platicando de hacer cojines de repente y quiero formar parte de esta feria, ¿a dónde me puedo abocar? Pues en este caso se pueden abocar a lo que es la página de la Cámara de Comercio, ccit.hn, y ahí van a poder encontrar información acerca de cómo pueden inscribirse, cómo pueden ser parte de esta feria, porque esta feria es la primera que vamos a hacer en este año y pues vamos a hacer un mes con mes. Mes con mes, mire qué interesante y qué buena oportunidad también para los emprendedores de poder dar a demostrar sus servicios, todo lo que ellos puedan realizar, porque hay gente muy talentosa aquí dentro de nuestro país que de repente tiene el talento, pero no sabe de qué forma poder comercializarlo. Ahora, Patricia, me gustaría que nos hables de la invitación que nos venís a hacer. Bueno, yo invito a todos los capitalinos a que nos puedan acompañar este 18 de marzo de 9 a 5 de la tarde a que nos acompañen a visitar mi feria de C. Este, mi feria de C va a estar ubicada en una calle del Juan Pablo II, desde el estacionamiento del Hotel Marriott a Tuit Center. Toda esta calle va a estar cerrada, destinada para los artesanos, empresarios y emprendedoras que se inscribieron en mi feria. Lamentablemente ya se cerraron las inscripciones, pero invitamos a que todos nos puedan acompañar y que puedan ir a comprar de todas las cosas que se hacen, que hacen los empresarios. Si tengo mi negocio, ya no puedo ir a participar para vender en ese día, pero si quiero ir a disfrutar y ver qué es lo que los demás hacen, ir a comprar, ir a ayudar a generar más empleo a toda la gente, sí puedo ir a disfrutarla. ¿Van a haber otras actividades dentro de mi feria de C? Sí, así es, van a haber actividades para chicos y grandes. Usted puede llevar, usted va con toda su familia y a disfrutar, porque pueden llevar a sus niños, van a ver juegos para que puedan entretenerse los niños. También van a haber otras actividades para los grandes también, de filete moda, hasta para mascotas van a ver. Entonces, pueden llevar también a sus mascotas, pueden ir a almorzar, incluso el domingo. Entonces, usted no se preocupe, se va desde las 9 de la mañana a disfrutar. Va a ser diversión total. Qué rico. Patricia, en cuanto a la seguridad, ¿va a estar repleta para proteger a toda la ciudadanía que se aboque a este lugar? Esa es otra cosa muy buena, Ana, mira, que vamos a tener completamente seguro y vamos a tener estacionamiento. Entonces, usted ya no se tiene que preocupar, como, bueno, voy a ir y ¿dónde voy a dejar mi carro? Usted no se preocupe, va a haber un estacionamiento destinado para lo que es mi feria de C y ya la movilización se lo va a hacer por los tuk-tuk. Entonces, va a ser una buena experiencia, va a ser bonito y pues los esperamos a todos. Perfecto. Patricia, muchísimas gracias. Repitamos la fecha y el lugar para que la gente pueda abocarse. Bueno, es este domingo 18 de marzo en el Boulevard Juan Pablo II de Tuit Center hasta el estacionamiento del Hotel Marriott. Y pues el horario es de 9 a 5 de la tarde. Y olvidaba decirles también que la entrada es completamente gratis. Usted no se tiene que preocupar también por qué vale la entrada, sino que solo por ir a disfrutar y ir a ver qué compra también a todos estos artesanos. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Usted recuerde, su cita es este domingo 18 de marzo en el Boulevard Juan Pablo para que vaya a conocer, vaya a aprovechar y vaya a disfrutar de lo nuestro. Continuamos con más de este delicioso café.